Sábado 13 de junio Mantengamos la unidad del Espíritu en el vínculo unidor de la paz. Efesios 4.3 Los ungidos son modestos y no afirman que sean mejores o que tengan más Espíritu Santo que quienes no lo son. Tampoco creen que Jehová les haya hecho alguna revelación o que comprendan la Biblia mejor que los demás. Nunca se les ocurriría sugerirle a nadie que tomara del pan y del vino. Reconocen con humildad que Jehová es el único que puede invitar a alguien a ir al cielo. Los ungidos no desean que se les dé un trato especial. Cuando Jehová los ungió con su Espíritu, no lo hizo público, se lo comunicó solo a ellos. Por lo tanto, no debería sorprenderles que haya quienes no les crean del todo. Al fin y al cabo, la Biblia nos advierte que no creamos de inmediato a cualquiera que diga que Jehová le ha dado una responsabilidad especial. La Biblia nos advierte que no creamos de inmediato a quien le ha dado una responsabilidad especial.